Vamos a compartir ahora la agenda que ha presentado Estela de Carlotto, la agenda de abuelas de Plaza de Mayo. 115 nietos y nietas recuperaron su identidad, sin embargo, 400 todavía siguen presos de la mentira. Estela de Carlotto se refirió a cómo continuará la búsqueda de los mismos. Es una forma de convocar a la sociedad en sus diferentes disciplinas que quieran sumarse a esta búsqueda colectiva de los nietos que faltan. De tener en cuenta los que encontramos, pero hay que ver todos aquellos que están todavía esperando ser encontrados. Y la sumatoria de la iglesia, que ahora, con esta visita al Papa, pero antes ya, con las charlas con el que sucedió a Bergoglio, a Monseñor Arancedo, están posibilitando abrir esas expectativas de que puedan estar en los archivos registrados las entregas de nuestros nietos, que hacían las monjas en algunos establecimientos. O sea, es todo un abrir puertas, abrir puertas, crear caminos, y por eso cuando me preguntan qué tienen planificado, vamos a suponer para el año 2015, nada, seguir trabajando y decir qué más, qué más, qué más, siempre qué más. Gracias. Está precioso.